La gobernación del Valle del Cauca, a través de un convenio suscrito entre la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, lanzaron la convocatoria a las organizaciones juveniles del departamento para participar en la construcción de iniciativas juveniles de impacto social. La convocatoria inició el 18 de noviembre y termina el 17 de diciembre, donde después del 18 al 27 se harán toda la evaluación de las propuestas que lleguen, pues vuelvo y repito que son 12 este año, son 50 en el periodo de gobierno, este año se decidieron hacer 12. Lo que se pretende es que los jóvenes presenten proyectos sobre prevención de violencia y resolución de conflictos, además recibirán 5 millones de pesos por la iniciativa escogida. Pueden participar jóvenes entre 18 y 28 años, requisito digamos esencial es que pertenezcan a asociaciones y que la propuesta que se presente tenga por lo menos 3 miembros dentro de su misma asociación, es como unos requisitos mínimos que pertenezcan a las plataformas municipales y que obviamente estén entre ese rango de edades entre 14 y 28 años. Con el Banco de Iniciativas Sociales se busca fomentar el emprendimiento y la innovación en los jóvenes vallecaucanos. Las estrategias que le han permitido al departamento reducciones significativas en problemáticas como el embarazo adolescente, la promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual hicieron parte de las temáticas del encuentro departamental de jóvenes por sus derechos sexuales y reproductivos que reunió a 150 muchachos de los servicios amigables en el valle. Los llevamos a tener una vida feliz y una sexualidad sana, segura y responsable. A su vez educar a las personas que están a su alrededor en una estrategia que llamamos estrategia de pares, donde un muchacho formado forma a los que están a su alrededor. Con los jóvenes de aliados este trabajo de más de una década empieza a rendir frutos. Gracias a esta estrategia el departamento del Valle ha logrado bajar más de cuatro puntos el embarazo en adolescentes. Es la estrategia que nos funciona de la mejor forma y por eso ahora estamos haciendo una amplitud de salir de salud sexual y reproductiva a usar otros tópicos como la prevención de uso de estupefacientes, la detección precoz de los trastornos mentales, la prevención del suicidio y ahora liderazgo cívico. Para los jóvenes es una oportunidad de contribuir al bienestar del departamento. Nos está ayudando a prevenir futuras enfermedades, embarazos a temprana edad. Han logrado hacer un impacto demasiado grande en los jóvenes y me parece eso algo realmente bueno. Estos espacios nos permiten opinar, que se tengan en cuenta nuestras problemáticas. Para el gobierno departamental el papel de los adolescentes y jóvenes es fundamental en la disminución de la pobreza en la región. Uno de los pilares del plan de desarrollo El Valle está en voz. A través del plan departamental de música que busca enriquecer todas las manifestaciones artísticas de la región y fortalecer la formación musical, la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca tiene abierta la convocatoria para Rocopolis 2018. Rocopolis va a realizar un diplomado que tiene como acento el tema de la técnica vocal, pero también todo lo que tiene que ver con la expresión corporal de esos músicos, que tiene que ver con el desarrollo humano de ellos. Vallecaucanos entre los 14 y los 28 años de edad podrán inscribirse y acceder a la capacitación. ¿Para qué? Para que todos aquellos intérpretes del rock se animen y puedan participar. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 30 de noviembre. Los inscritos serán convocados a la fase de entrevistas musicales que se realizará del 9 al 26 de enero del 2018, lapso en el que se dará a conocer los nombres de los ganadores. El proceso de formación iniciará el 30 de enero y se extenderá hasta el 26 de mayo del próximo año. En auditoría de seguimiento, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ratificó la certificación de calidad para Infivalle en la vigencia 2017-2018. El organismo certificador exaltó la madurez del sistema de gestión, las buenas prácticas implementadas para fomentar la cultura de la calidad, entre otras. La acreditación lo que está mostrando es mayores niveles de confianza para que la gente que viene a nosotros sepa que estamos realmente cumpliendo con todos nuestros procedimientos y además que estamos en una fase preparatoria para las visitas que vamos a tener de la calificadora, en donde esperamos por los buenos resultados y por el esfuerzo que venimos haciendo en materia de fortalecimiento institucional, que esa calificación que hoy tenemos por la parte de la calificadora se mantenga o se supere. Mantener la certificación de calidad es un objetivo estratégico del gobierno del Valle con Infivalle en el ánimo de garantizar a las entidades financieras y clientes la oportunidad y eficiencia en servicios y confiabilidad en el manejo e inversión de sus recursos.